Esta canción se llama Farwell. Es gracioso porque Wayne también tiene una canción llamada así. Cuando escuché su EP en banca, que los podéis comprar para contribuir a la causa. No sé quién es el trajo de quién, pero luego lo discutimos en la calle con unas cañas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.